Qué agradable sol, ¿no crees? Nos da calor. Pero tú haces que sienta la tibieza, hijo. ¿Qué clase de niño serás? ¿A quién te parecerás? Siento mucha curiosidad. Me gustan los poemas. ¿Te gustarán a ti también? ¿Escucharás los poemas que leeré para tu padre? ¿Quieres que te lea uno? La luna trajo consigo luz en la oscuridad. Siempre pequeña, siempre en hermandad. Pero las nubes la cubrieron sin siquiera preguntar. Y los ojos guardaron, imposible de olvidar, el recuerdo de ese brillo como una única verdad. Me pregunto si podré mirarte a los ojos y decirte todo lo que te amo. Lo harás, Sila. A nuestro hijo y a mí también puedes decírmelo. Recuerda que no debes asustar a una mujer embarazada. No pienso en nada, solo en ti. Pensé que no vendrías porque tenías una reunión importante. ¿Hay algún problema? Así es. No pude hacerlo. No tuve la reunión. ¿Boran? No quiero hacer nada sin ti. A veces me siento como un niño de escuela escribiendo tu nombre en el escritorio. Pienso que si no te veo, voy a morir. No puedo dejar de pensar en ti, Sila. Incluso si todos me tratan mal. Sigo feliz gracias a ti. Será mejor que veas a tu padre. ¿Hay algún problema? No. Le acabo de dar su medicamento. Se ve mejor. Le diste su medicamento. Ellas se confundieron. Explícales también si lo deseas. Le estuve enseñando a leer y a escribir a Aize. Pero luego nos detuvimos. Esta vez iba a aprender. Sila. Hay un juicio mañana por el caso de Aize. Quisiera que fueras como testigo. Por supuesto. Haré mi mejor esfuerzo para que Aize se aleje de ese tipo. Buenas noches. Buran. Solo estoy jugando con mi hijo. No hago nada malo. Buran, te conozco. Déjanos jugar en paz, Sila. Buran. Sila, mi mujer También tienes mujeres en tu empresa Así es Hay mujeres y son muy buenas en lo que hacen Pensé que estabas en casa descansando ¿Cuándo hiciste todo esto? Mi marido es alguien muy eficaz Y además Azad está a cargo Él me mantiene al tanto de todo ¿Discúlpame? ¿Sí? ¿Eres de aquí? No Antes trabajaba con mi marido En una fábrica, en Bitlis Cuando cerró nos mudamos a Villarbaquir Cuando supimos de esta, vinimos a trabajar inmediatamente ¡Qué bueno que tengas un buen día! Muchas gracias ¿Ves? Hacemos un trabajo importante Espero que te guste Espero que te guste Es muy bello, Sila ¡Suscríbete! 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 Turgut envió esto desde el infierno ¡Vete! Toma Bebe ¡Deje que te fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deje que te fuera! ¿Qué pasa, Sila? Es que tomé una pesadilla Cálmate Ya todo terminó Estoy aquí Fue solo un mal sueño Tengo miedo Mucho miedo Tranquila Puedes confiar en mí ¿Qué soñaste? Dime Vi a Durille y a su hijo Me trajeron agua y pan Dijo que Turgut lo había enviado No puedo dejar de sentir culpa Por lo que pasó Está bien, Sila Lo primero que haré mañana Será enviarla a otro lado No lo hagas No quiero que otra vez sufran por mi culpa Adelante Le traje un poco de té, señora Muchas gracias Lo necesitaba ¿No terminó tu turno? Sí, pero mi marido trabaja en el de la noche Traje algo de comida para él y té para los amigos Vi su luz encendida y quise traerle uno también Eres muy amable Disfrútelo De verdad te lo agradezco Gracias a usted, señora Sila Es muy difícil encontrar trabajo Y usted nos dio uno Buenas noches Igualmente ¿Qué está sucediendo? Buenas noches ¿Qué está pasando? ¡No, no! ¡Ajúdenme! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Sálganme! 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 ¡Amen! ¡Fuerza! ¡Una ambulancia! ¡Que alguien llame a una ambulancia, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Sálganme! ¡Sálganme! ¡Señor! 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 ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, rápido! ¡Llegaron los bomberos! ¡Evacúen la fábrica! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡La manguera, por aquí! ¡Corran, corran! ¡Hermana, Sila! ¡No, no, no puede pasar! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, calma! ¡Hermana! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Vamos, hay que apagar su fuego! ¡Hermana! Sila. ¡Vamos, adentro! ¡Despejen! Sila. Sila, abre los ojos. ¿Mi hermana está viva? Abre los ojos, Sila. Sila, abre los ojos. Sila, que alguien llame a una ambulancia. ¡Rápido! ¿Mi hermana está viva? Del espacio. Puede que esté ahogada. Oran, ¿mi hermana está viva? Sila, te pondrás bien. Hay otra chica bajo las escaleras. Vayan a buscarla. Atentos. Hay otra persona herida dentro de la fábrica. Con cuidado. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Rápido! ¡Necesitamos una ambulancia aquí! ¡Rápido! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Esta mujer está muerta. ¿Seguro? Sí, seguro. Ay, Dios mío. Pobre mujer. Sila. ¿Dónde está mi hija? No puede entrar, señor Celil. ¡Viene ahora mi hija! El señor Boran se la llevó. Pero están seguros. Se la llevó al hospital. Es todo lo que sabemos, señor. ¡Sila! ¡Seguro, señor Celil! ¡No, no puede entrar! ¡No puede entrar! ¡Viene peligroso, señor! ¡Viene ahora mi hija! ¡Se la llevaron al hospital, señor! ¿Quién la llevó? El señor Boran. ¡Estaba grave! No lo sabemos. Sila. Aguanta, Sila. Por favor, aguanta. No te des por vencida ahora. Quédate conmigo. Por nuestro hijo. Resiste. Aguanta un poco más, Sila. Un poco más y todo estará bien. Tú y tu hijo estarán bien. ¿Cómo está? ¿Mi hijo está bien? Aún no podemos saberlo. Debemos hacer exámenes. Puede que haya algo mal. Aún hay que ver los resultados para ver si se intoxicó o no. Dígame la verdad. ¿Mi hijo está bien? ¿Quién la situación? No. Dime, papá ¿Cómo estás, hijo? Estamos bien, estamos en el hospital ¿Cómo está mi nieto? Aún no lo sé, papá Tengo que colgar Espera, hijo Solo una cosa más ¿Cómo está mi nuera? Ella está bien Me alegro mucho Rezaré por ellos Gracias, papá Hola Aquí tengo los resultados ¿Cómo era su nombre? ¿De quién? ¿El del bebé? Bedirhan Bedirhan está a salvo Querida, ¿por qué vas a la fábrica? Estás embarazada Deberías pensar en tu hijo Mírate ahora No te preocupes Estoy bien Y Bedirhan también Ay, gracias a Dios Señor Estoy tan agradecida Que siempre esté cuidando a mi hija ¿Qué pasaría si no estuviera? Siempre estaré a su lado, mamá Bedar ¿La gente de la fábrica ¿Cómo está? El fuego se detectó temprano Y los bomberos llegaron rápido Así que creo que no hay ningún herido Oye, hermana Todos se asustaron mucho Cuando vieron el fuego Y corrieron rápido Al parecer Al parecer No quedó nadie adentro ¿Y la chica que me llevó el té? ¿Ella está bien? ¿Eres su colega? No Soy su marido ¿Dónde está Isabel? ¿Ella va a estar bien? Lo siento mucho, señor Cuando la trajeron aquí Ya era demasiado tarde Desafortunadamente El hombre que vino con ella También murió No Ay, Zed No Ay, Zed Ay, Zed Ay, Zed Íbamos a tener un hijo, señor Selin ¿Boran qué está pasando? Tranquila, Zila No te preocupes Veré qué pasa Nuestras condolencias Lamentamos mucho su pérdida ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué está pasando? Nada, hija Solo es el marido de Aysel Vino a ver cómo está No me quedan, Aysel No me quedan, Aysel Aysel Señor Solo estuvimos casados seis meses Dejamos todo lo que teníamos para venir a trabajar aquí Y le dije que no Que no trabajara Que yo Que yo podía cuidarlo Que quería trabajar por nuestro hijo Por su futuro Y vamos a tener un hijo, jefe No puedo vivir sin ella De verdad entiendo tu dolor Partir a un ser querido Es algo muy difícil Pero haré todo lo que pueda por ti Sé que no podré aliviar tu dolor Pero te apoyaré de ahora en adelante Todo es por mi culpa Aysel estaría viva Si no fuera por mi culpa Podría haberla salvado Hija Ya basta Ya es suficiente Aún estás débil Por favor, piensa en tu hijo Además, ¿cómo podrías salvarla Estando embarazada? Querida Todos estamos tristes Pero es el destino ¿Qué más podemos hacer? Tranquila No sé si fue un accidente o el destino Pero lo voy a descubrir Durye Esta habitación tiene mucho polvo Limpia esta mesa Sí, señora Kefzer ¿Te pasó algo, Firuz? Iré a tomar aire fresco Bien No ha estado tranquilo en todo el día Esa mujer nunca dejará de darnos problemas ¡Sólo problemas! Señora Zila ¡Qué alegría! Estaba tan preocupada Ya no te preocupes, Aysel Estoy bien Aysel, discúlpanos Llevaré a Zila a su habitación Lo siento, señor Me emocioné Vayan a la habitación Yo le llevaré comida Te lo agradecería mucho Por supuesto, enseguida Aysel, toma esto Subiré esto también Me alegra que estés bien, Zila Gracias ¿Cómo está mi nieto, hijo? No hay nada de qué preocuparse Qué bien Pedirhan está bien Zila estuvo a punto de morir, mamá Dile algo Espero que se sienta mejor ¿Aydar? Dígame, señor Haz una ofrenda por mi nieto Como digas, señor Sacrificaré una oveja Y la repartiré entre la gente Esa mujer es como la mala hierba Nunca muere No importa cuánto evite su destino Morirá eventualmente La decisión ya está tomada Estoy cansada Estoy cansada Ahora puedes descansar Bora Cada día estoy más en deuda contigo Cuando la muerte me encuentra Siempre vienes tú y me salvas del infierno Es porque no estás sola en este infierno, Zila Al salvarte a ti También estoy salvando mi vida Tu vida ya no es distinta a la mía Pero esa chica no tenía nadie quien la salvara Cuando yo llegué ya era muy tarde, Zila Ya todo terminó Por favor No hagas esto Nuestro hijo también siente tu dolor Ya ha pasado por mucho antes de nacer Desde ahora solo quiero que sienta la felicidad de su madre Estoy segura de que te ama tanto como yo Crecerá admirando tu compasión y también tu valentía Y también nuestro amor Rezaré para que esto nunca termine, Zila Yo no quiero ni pensarlo, pero ¿Qué pasaría si yo hubiese muerto? Tu último suspiro sería mi condena, Zila Nunca habría dejado ese lugar sin ti Te amo tanto Eres la razón de mi vida Está sonando el teléfono Debe ser mi mamá Debe estar preocupada Dígame, señor Edip Sí, hubo un incendio en la fábrica Puede hablar con Azat si quiere saber más detalles Pero debemos hablar con la aseguradora Para que cubra nuestra pérdida Luego podremos empezar a reconstruir todo lo dañado Bien Saluda al tío Kenan de mi parte Nos vemos No entiendo por qué haces esto Insistes con la fábrica, Zila ¿Piensas que puedo darme por vencida después de un accidente así, Boran? No creo que todo esto haya sido solo un accidente, Zila Hablaré con los oficiales que investigan Pero incluso Si fue un accidente La gente que está en contra de la fábrica No dejará pasar esto tan fácilmente No puedo dejar a esta gente sola, Boran Ellos confiaron en nosotros ¿Cómo puedo decirles que se terminó? Quiero que esto termine no solo para ti Para ellos también Ya hay mucha gente herida Adelante Señor, su padre lo está esperando Quiere hablar con usted Está bien, ya voy Está bien De culpa a ti, Boran Por lo que pasó No a tu mujer Cuando intentó hacer esto siendo mujer Tú la alentaste Como si no conocieras De lo que es capaz nuestra gente Zila no tiene ninguna mala intención, papá Lo único que quiere es ayudar a la gente del pueblo ¿Poniéndolos en peligro? Terminarás con esto, hijo Lo hago solo para apoyarte No porque apruebe las acciones de Zila ¿Y si le pasaba algo a mi nieto ese día? ¿Y si te pasaba algo a ti, hijo? Tú no entiendes nada Si sigues con este negocio ¿Quién sabe qué más puede suceder? Entiendo tu preocupación, papá Nadie quiere que la fábrica entre en funcionamiento Atraerás todo el odio hacia ti Como Zila Dime, hijo mío ¿Qué harás cuando intenten dispararles a ti Y a todos los trabajadores de la fábrica? Sabes que eso puede suceder Dime, ¿qué es lo que harás Cuando los de la tribu se vuelvan en tu contra? ¿Piensas que dejaré que eso suceda, papá? Boran No olvides que todo progreso Hecho por otra persona Solo nos quitará poder Dos personas murieron ayer Y nadie puede dar garantía De lo que sucederá en el futuro Puede que sea una matanza Escúchame y no me obligues A tener esta conversación contigo otra vez ¿Qué es lo que harás? Buenos días, Azad Buen día, hermana ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes Te quiero pedir un favor Dime, hermana Reúne a los trabajadores Y diles que vamos a tener que cerrar la fábrica Está bien, hermana Voy a hablar con ellos Iré con mi papá Y le comunicaré la noticia Está bien, te llamaré Escúchame y no te preocupes No, Boran No quiero que digas nada Esta vez seré yo quien diga como tú quieras Pero no lo hago solo porque tú lo quieres Sino porque no quiero que nadie salga herido Vamos a cerrar la fábrica Sabía que me entenderías Parece que arruinó todo lo que toco, Boran No digas eso Ni siquiera yo sé que está bien y que está mal Créeme Es un camino difícil Como si estuviera construido por piedras Lavadas con sangre Aizel fue quien me trajo el té anoche Y ahora está muerta Lo único que intento es hacer algo bueno por ellos Pero causó sus muertes Yo sé que deben estar molestos Con la empresa Ostemir Y sus representantes en Mardin Pero deben saber que ellos Están aquí para ayudarnos No están aquí por el dinero Están aquí por las mujeres e hijos de Mardin Esto nos afectó a todos por igual Perdimos a dos personas Es un dolor terrible para mi esposa embarazada Y también para mí Quiero que todos sepan que compartimos su dolor Lo lamento por todos Conocí a Aizel hace dos días Su corazón Y los de otras valientes mujeres me dieron coraje Estuve con ella hasta el final No dejaré que las llamas destruyan este coraje Por el contrario Me recordaron mis otras responsabilidades Pronto habrá una nueva sala maternal Y también una nueva escuela para nuestros hijos Me aseguraré de que todos ustedes Tengan un futuro mucho mejor Y con más y mejores oportunidades Sé que sus heridas No han sanado aún Y no quiero que ninguno de ustedes Se lastime de ahora en adelante Porque No lo soportaría Entonces No lo soportaría